¡Mujeres! ¡Vámonos! Y nuestra quinceañera al centro de la pista, venga hombres y mujeres Los blavitos de izquierda a derecha, venga chicos de izquierda a derecha La música comercial esta noche con ustedes Vamos a subirles de ritmo Tal vez quisiera estar, a solas contigo Me sueño tal vez Y también mi despertar Ven y oscurexión me veré Enseñame a soñar Enseñame a soñar Enseñame a soñar ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! No boards no fueron coquilla Enseñame a soñar Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Por eso el cuerpo pide ¡Arriba! ¡Se acabó la cuarentena! ¡Se acabó la cuarentena! ¿Y cómo dice el coro? ¡Se acabó! ¡No se escucha! ¡El cuerpo lo pide! ¡La calle está llena! ¡El coro! ¡El cuerpo pide! ¡Calla! 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 ¿Y dónde está la bulla de los que se van a ir hasta que amanezcan? ¡Se acabó la cuarentena! ¡El cuerpo lo sabe! ¡La calle está llena! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Se acabó la cuarentena! ¡El cuerpo lo pide! ¡La calle está llena! ¡Qué calla tú! ¡Calla! 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 Y a ver cómo se baila la sicaria ¡Hey! ¡Hey! Y todas las mujeres se van hacia abajo ¡Hey! ¡Hey! ¡Suave! ¡Cachondo y sensual! ¡Eso! ¡Suave! ¡Y yo les pregunto! ¡Ya se cansaron! ¡Feliz con al que tengan al lado y no brinque! ¡Una! ¡Dos! ¡Y dice! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Que me regalen una bulla para nuestra quinceañera! ¡La cuenta de... ¡Si dice! ¡Un, dos, tres! ¡La bulla! ¡Yeah! ¡Las manitas arriba! ¡Las manitas arriba! Imagínate... Tú y yo en la playa... La arena... La arena... ¡Las manitas arriba! Y no sé muy las llantas... ¡Las manitas arriba! Tantas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!